Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala Que tal estáis todos chicos Bienvenidos una vez mas a mi canal Y bueno lo primero de todo Deciros que la partida que estáis viendo de fondo Es una pedazo de partida de mi colega Mulero YT Grandísimo colega mejor persona Que os dejaré el enlace de su canal en la descripción Es un todos contra todos Su canal es de música sin copyright O sea un canal la verdad Muy muy pero que muy aconsejable que os paséis por el Porque de hecho muchas de las canciones de mis videos O la gran mayoría de las canciones de mis videos Las saque de ese canal Porque además es un chaval que se esfuerza muchísimo Y que siempre está sacando nuevas canciones Vídeos diarios o casi diarios Y bueno la verdad es que os aconsejo muchísimo Que os paséis por su canal Y además es un grandísimo jugador de Call of Duty Le pega bastante bien el chaval como podéis ver Y por eso os traigo aquí de fondo Su partida mientras que os comento unas cosillas Para que podáis disfrutar y deleitar vuestra vista Con un poquito de Call of Duty Advanced Warfare Bueno y empezando un poquito con lo comentario De lo que os quería decir Os voy a dar un poquito lo que va a ser la estructura de mi canal Y os voy a decir un par de cosillas Que necesitaba deciros Y me gustaría que escucharais Por tanto os voy a pedir que por favor Os quedéis hasta el final del video Aunque solamente sea en este video Por favor quedaros hasta el final del video Porque tengo muchas cosas que deciros Y supongo que se me acabará la partida antes de que acabe Así que no sé lo que haré No sé si meteré algo de fondo más O simplemente lo dejaré ahí Porque necesito bastante tiempo para deciros unas cositas Bueno vamos a ver Empezamos Los lunes voy a subir De momento estoy subiendo la serie compartida Que tengo con Kraken White de Minecraft Y seguiré subiendo series compartidas los lunes A esto me refiero que van a ser series Con otros jugadores No tiene por qué ser siempre de Minecraft Va a ser de varios juegos Actualmente estamos en esta serie Hasta que termine esta serie No empezaré otra Pero siempre van a ser series compartidas Con otros youtubers amigos míos Y con los que nos intentaremos pasar muy bien En el canal Los miércoles Los miércoles subiré una serie propia mía De Minecraft Ahora os diré unas cosillas sobre esto Vale Y los viernes subiré una serie Que tendrá un apartado Que será el de promoción Será una serie de Advanced Warfare Tendrá un apartado que será de promoción Y otro apartado que será de información Cuando estrene el primer capítulo Os diré un poquito de que va el tema este De la información Pero vamos El apartado principal sería El de promoción Para participar en esta serie Simplemente me tenéis que dejar En los comentarios O bien comunicaros conmigo A través de Skype Que queréis participar en la serie Y no necesitáis que vuestro vídeo O sea no necesito una exclusividad De vuestro vídeo en mi canal O el vídeo que me paséis La partida que me paséis De Call of Duty a Black Warfare Puede ser una partida Que perfectamente tenéis subida En vuestro canal Aunque se duplique en el mío No necesito No quiero una exclusividad De la partida Vale Simplemente yo Os daré una promoción Hablaré de vosotros De vuestro canal Y luego utilizaré la partida Como fondo Para que la gente Pueda tener Algo vistoso que ver Mientras que yo Doy una cierta información Vale Eso sería los viernes Y los sábados Tengo preparada Una serie nueva De Advanced Warfare Este sábado Sabréis de que va Os informaré Más Bueno Os enteraréis un poquito más De que va a ser Esta serie Y es lo que tengo preparado Actualmente La serie una vez que se termine Empezará otra serie Siempre de Call of Duty Advanced Warfare Así que lunes, miércoles Viernes y sábados Estamos cubiertos Si veo que la cosa funciona Y todo va bien Y tengo el tiempo suficiente Intentaré conseguir más Hacer más series Para los martes Y los jueves Que son los días Que me quedan ahí Un poco pendientes Aunque ya tengo Unas cuantas ideas Como retos Call of Duty anteriores Etcétera Etcétera Pero bueno Eso a lo largo del tiempo Lo iremos viendo Bueno chicos Ahora vengo al apartado De like Dislike Es muy importante Tenía muchas ganas De hablar esto con vosotros Vamos a ver Cuando vosotros veis un vídeo Ya más que las visualizaciones Que ahora os hablaré también De ello La verdad es que Un like Es muy importante Para el youtuber Porque con eso Es la forma Que tú tienes La forma que tú tienes De darle gasolina A ese youtuber Gasolina a ese canal Y si tú Te gusta ver un canal O te gusta ver El contenido Que tiene ese canal O te gusta simplemente Escuchar a la persona De ese canal Te parece agradable Lo pasas bien O lo que sea Pues un like Para ese tío Significa muchísimo La verdad es que yo Poder abrir un vídeo Y ver Tengo algunos vídeos Con más de 20 likes Etcétera Etcétera Para mis O sea Para mis suscriptores Para la cantidad De la envergadura De mi De mi canal Esos 20 likes Para mí son la polla O sea Son la hostia En serio Y sin embargo También tengo que decir Otra cosa con la que no estoy Tan contento O sea Contento estoy Porque yo agradezco Todo Los likes Y los dislikes Porque si yo tengo Un dislike Es porque lo que yo hago No está gustando Pero Hay un gran problema Si tú me pones Un dislike Yo encantado De que me lo pongas Pero por favor Coméntame Por qué tengo ese dislike Dime por qué Porque es muy frustrante Hacer algo Que te digan Que no te gusta Y que tú no sepas Qué es lo que estás haciendo mal Para poder hacerlo mejor Por ejemplo Tengo unos cuantos dislikes En el capítulo Que tengo De Minecraft subido Yo entiendo Que mi canal Ha subido Y tiene muchísima gente Referente al Call of Duty Y dentro del ámbito Del Call of Duty Yo os entiendo Perfectamente Nunca voy a dejar Call of Duty De hecho Voy a subir Mucha más cantidad De Call of Duty Pero tenéis que entenderme Que no voy a abandonar Minecraft Porque Minecraft Es un juego Que para mí Es muy entretenido Me lo paso muy bien Jugando a Minecraft Y me gustaría Que siguiese siendo así Y que pudiese subir El contenido a mi canal En verdad Os pediría una cosa Si no os gusta Minecraft Porque yo entiendo Que a mucha gente La que está aquí No os gustará Minecraft Lo entiendo perfectamente Pues si no os gusta Minecraft Lo que sí os pediría Es que por favor Simplemente Pues no vieseis Ese vídeo Si no os gusta Minecraft Yo siempre voy a colocar En los títulos Un poco la descripción De lo que vais a ver Y si os pongo El título Que es Minecraft Pues simplemente Si ese es el motivo Por el que no os gusta Simplemente Lo único que tenéis que hacer Es no ver el vídeo No me importan Las visualizaciones En serio Yo no estoy en Youtube Por el tema del dinero Estoy en Youtube Porque me gusta Estar con vosotros Y me gusta hacer este trabajo Por tanto Las visualizaciones No me importan En ese aspecto Así que si no os gusta El vídeo No os gusta el contenido Perdona No veáis ese vídeo Ved solamente los vídeos De Call of Duty Advanced Warfare Si es lo que os gusta Y lo mismo os digo Si os gusta Minecraft Y no os gusta Call of Duty Simplemente ved los vídeos Que más os gusta No por eso Me hinchéis a dislikes Porque Es un poco Es eso Que es frustrante Que te estén dando Un dislike Si tú no sabes Muy bien Porque Porque es el dislike Vale chicos Es simplemente un favor Que os pido No sé si Me lo vais a conceder Os pediría que por favor Que sí que me lo concedieseis Porque Me gustaría muchísimo Y bueno Nada más chicos Simplemente que Espero que os haya gustado El vídeo De verdad que Espero que os haya gustado Mucho Deciros eso Que vamos a tener Una continuidad Tengo un montón de ideas En la cabeza Un montón de vídeos Preparados Estoy intentando subir Todos los días Un vídeo a A Youtube En oculto Para poder tenerlo En cartera Y ir poniendo vídeos No quedarme sin ellos Como me pasó Esta última vez Que me rompió El disco duro Y nada más chicos Lo que os dije Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Le dais a like Y si queréis Quedaros por aquí Si todavía No estáis suscritos Y os queréis Quedar con un gallego Pues ya sabéis Seréis bien recibidos Con los brazos abiertos Y nada más chicos Un abrazo a todos Y ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! Gracias por ver el video.